Soy Julia Levstein, soy artista visual de Córdoba, pero hace un tiempo vivo en Rosario. En general trabajo pensando en los espacios y cómo se transforman en nuestra memoria y también en nuestras experiencias subjetivas. Suelo partir desde el dibujo y desde ahí empezar a pensar en el espacio y en las materialidades. Trabajo mucho con papel, el papel no solo como un soporte sino también como un cuerpo. En esta muestra hay varios trabajos míos de distintos tiempos, distintas series. Por ejemplo, hay unos dibujos que son los ejercicios para canalizar emociones con papel en donde propongo diferentes formas de trabajar las emociones a partir de acciones del cuerpo como rasgar, rasgar, mojar el papel o pensar en sus pliegues. Y bueno, son distintos dibujos. También en esta muestra hay un dibujo grande de un mapa en el que conecto distintas ciudades a partir de calles que se llaman de la misma forma. La calle Córdoba, la calle Santa Fe y la calle Buenos Aires. Otra de las obras que hay son muebles que calqué y volví a armar pero en vez de ser sólidos son de papel. Entonces precisan de personas para soportarlos. Un poco pensando en lo contrario a lo que sucede. En general los muebles están hechos para sujetarnos o soportarnos. Y en este caso nosotros somos quienes tenemos que estar dándole forma a eso que nos contiene. que son los muebles de los espacios cotidianos en los que habitamos. Piedra Papel Quimera es una muestra que pensó Mariel Matos, que es artista pero que en este caso está funcionando como curadora. Y participamos tres artistas, Marisol San Jorge, Mariana Barón y yo. Los queremos invitar a que vengan a visitar la muestra en el Museo Alonso. Gracias por ver el video.